...de la licenciada Carla, de la licenciada Beatriz y la licenciada Elsa de todo lo que hacemos en el sector educación pero están lindas las niñas es más, es más la licenciada Carla indicándoles cómo es que deben de mover el piecito a las muchachas, a las niñas y eso es lo bonito, Jaime de celebrar con orgullo de Catracho estos 202 años de independencia así es, y que con mucho júbilo, con mucho fervor patriótico cada uno de nosotros debemos de celebrarlo la patria no es de nadie y si es de alguien, será y esto solo el espíritu de quien la sirva con mayor desprendimiento e inteligencia frases céreles que son importantes gracias ¡Suscríbete al canal!